hola hola qué tal están bienvenidos una vez más aquí a mi canal de bebota perfumística y más el día de hoy les traigo un tag al que me invitaron a hacer sobre 20 preguntas que es el tag entre amigas y perfumes y bueno les voy a leer las preguntas porque son 20 y nos vamos rápido en la número uno cuál fue tu primer perfume mi primer perfume la verdad es que yo no me acuerdo de una botellita que me compró mi mamá una botellita azul y una rosita y de ahí el que sí me acuerdo el nombre que uno que me regaló me regalaron para mi primera comunión fue uno de revlon creo que se llama yo te algo así un olor este un poco vintage ya y ese fue mi primer perfume del que yo me acuerde el nombre la segunda pregunta es que perfume no soportas olimpia la olimpia de paco raban no lo soporto no los falta me dan náuseas y creo que ahorita también el que me está no lo soporto es el libre de y sonora tampoco es como que tuviera una nota media cremosa que me produce náuseas la tercera pregunta perfume que aunque te gusta mucho casi no lo usas pues bueno chicas es este perfume de ser luta es este en verdad me agrada mucho su su aroma pero la verdad no sé por qué casi no lo uso ese se siente mucho la nota de tabaco y y si es un poco unisex a lo mejor por eso es que casi no lo uso pero me encanta su su aroma es el chergui chergui de ser luta el la quinta pregunta cuando la cuarta que perfume te llevarías a la playa pues bueno estoy en puertas para irme a la playa y me voy a llevar holidays de mancera este perfume es olor a flor de tiare coco esto huele a playa esto huele a arena sola a crema bronceadora esto a esto huele este holidays de mancera este me lo voy a llevar claro que sí la otra pregunta vamos por las cinco perfume que usaste el día de mi de de tu boda bueno chicas yo la primera vez que me casé usé el noa de cacharel ese fue mi mi perfume perfumes favoritos para fiesta de gala pues bueno tengo varios pero aquí a la mano este perfume de tom for el tom for noir por fem este perfume se me hace súper elegante no tiene una estela muy grande pero es un perfume con clases un perfume elegante es de los pocos que me gustan de esta marca porque me amargan la piel entonces lo que es este el black orchid y creo que hay otro también qué son los que los que con los que me llevo bien con esta marca entonces este perfume para una fiesta de gala está excelente un aroma muy acogedor muy elegante sexy misterioso es tom for noir tom for noir por fem la siguiente pregunta perfumes que regalarías a tu hija bueno yo no tengo yo no tengo hijas pero si tuviera una hija pues yo creo que le heredaría a mí alguien de terry mugler la 8 cuáles notas de perfume no te agradan bueno cuando son muy cítricas donde destaca mucho como el limón eso no me agrada tiene que ir combinado porque esa nota así directa cítica no 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 va conmigo no me amarga la piel no me gusta la pregunta que sigue es perfume para una noche de pasión híjoles pues bueno yo creo que agüita y jabón y andar bien bien perfumadito con este es el daniel josier es orquídea este perfume exótico erótico riquísimo se me figura mucho un poco a lo que es el tom for black orchid pero este no es tan ácido no es tan acidito como el otro este es un poco más ligero pero eso sí con muy buena duración y perfecto para una noche de pasión con tu chico me encanta siguiente pregunta es ya me perdí es como son muchas perdonarme chicas ok vamos con la 10 perfume que te produce calma bueno a mí un perfume que me calma mucho y me encanta es este el el gran fresh de elisabeth and and jams es elisabeta elisabeth jam es este bueno este perfume tiene enero lee tiene tiene enero lee tiene mousse y tiene lavanda este perfume a mí me me tranquiliza me me encanta usarlo así como cuando 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 quiero sentirme también un poco fresquecita tranquila días muy calientes bueno no importa el si es caliente o frío este aroma es espectacular me gusta mucho y este me produce calma la siguiente pregunta es que perfume te inyecta energía bueno este agua alegoria nerolia bianca de garlen este perfume para mí es es un perfume que me da vida que me que me que me inyecta esa energía se le siente mucho esta floral es floral pero también tienen notas cítricas entonces ahí es cuando si me gusta los cítricos cuando va combinado con alguna flor esto es fabuloso y en mí tiene una duración excelente de proyección media pero me sorprende que siendo una de estas aguas me dure tanto siguiente pregunta cuántas son atomizaciones usas bueno yo por lo regular bueno siempre me pongo aquí aquí me pongo en el pecho aquí aquí van dos tres cuatro cinco seis siete me pongo la nuca ocho me pongo la espalda unas dos ocho nueve diez y luego le doy unos cuatro disparos al aire once doce más o menos son como doce a veces disparo más y no los cuento yo ojalá gatillo entonces la que sigue perfume que le regalarías a tu mamá bueno un perfume que estoy por regalarle ahora en navidad este este es el mío pero le voy a regalar este espero que no vea mi vídeo porque se va a dar cuenta que se lo voy a regalar pero ella es este perfume en botella le encantó entonces ya lo tiene ya se lo compré es el apetite robinua la siguiente pregunta perfume que podrías comértelo por lo delicioso bueno inclusive ahorita casi no lo estoy usando porque como estoy a dieta me dan ganas de comer chocolate es el choco gredi de de montal esto huele a chocolate con naranja así es dulce esto si me provoca así como que darle una mordida ahí y bueno en sí ahorita este sería el perfume que me provoca comérmelo número 15 perfume que podrías recomendar comprar a ciegas mi hijo les esa pregunta si es muy difícil porque cada olfato cada cada persona es un mundo pero un perfume que podría recomendar a ciegas comprar a ciegas podría ser es que no no yo creo que repetimos este el 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 nirvana de el french grey yo creo que es un perfume que podría agradar a muchas personas es un es un perfume muy ligero pero a la vez se deja sentir tiene el neroli la lavanda el mousse entonces yo creo que no desagrada a nadie este aroma aunque si es difícil recomendar un comprar una esencia a ciegas la número 16 perfume con el que recorrerías el mundo bueno chicas este yo elegí esta fragancia que es una fragancia de aquí de de canadá esta fragancia es de una diseñadora que se llama lis guatier y el perfume es neige lastimosamente sólo se puede conseguir aquí en en canadá pero pues esto sería lo que yo usaría para recorrer si tuviera el mundo si tuviera que elegir solamente una fragancia porque esto me da me da todo lo que yo podría ocupar en ese recorrido es un floral blanco muy hermoso son flores blancas tiene creo que lleva la violeta también lleva rosa lleva lleva varias florecitas y es muy atalcadito si se siente muy atalcado y este perfume es un clásico de aquí de donde yo vivo de esta diseñadora mucha gente lo lo compra porque tiene un aroma súper delicioso y es neige de lis guatier neige significa nieve la siguiente pregunta sería qué perfume compraste por influencia de un youtuber bueno si yo compré este el charimar su flé de perfume por iracema que lo vi en su canal y vi su reseña y yo quedé enamorada de la reseña y me lo compré riquísimo perfume y nos vamos con la pregunta número 18 perfume que compartirías con tu esposo bueno perfume que yo compartiría con mi chico compartimos ya el mac el heroine este pero ya se nos acabó y ahora yo pienso que compartiría este el brocklin de bond 9 porque este perfume lo encuentro súper unisex es fresquecito es como herbal pero a la vez tiene notas amaderadas este si lo compartiría pero no se lo voy a compartir porque él tiene los suyos la número 19 perfume con más años en tu colección bueno chicas pues este perfume si lo ven aquí ya como está ya se hizo hasta aceite esto era de mi abuela pasó herencia de mi madre mi madre y mi madre me transfirió un poco en esta botella entonces este perfume yo creo que anda rondando los 40 o 50 años pero esto ya es como un extracto esto es esto es fuertísimo esto con dos gotitas aromatizas todo el cuarto entonces no sé ni siquiera el nombre creo que ella lo mandaba lo mandaba a fabricar con o lo mandaba a traer con una señora francesa algo así es la historia de este perfume y lo compraba así en sus botellitas se lo hacían y entonces este mi madre obtuvo una botella grande entonces imagínense que este perfume yo lo tengo oliendo desde la niñez que mi mamá tenía también esa botella ahí en su tocador y y yo me ponía entonces mi madre como sabe que me encantan los perfumes decidió heredarme un poquitín de esta pócima mágica este sería el perfume más antiguo que yo tengo en mi colección y bueno tengo varios tengo una colección digamos que un poco de todo y tengo el Jean Paul Goutier número 2 ese creo que también lo tengo ya un poco antiguo pero el más más viejo es es esto y bueno qué perfume define mi personalidad yo creo que yo soy chica alien este perfume a mí me me encanta yo me puedo bañar en él o sea ay riquísimo este perfume define sin duda mi personalidad este perfume soy yo aquí metido en una botella aunque hay otros que también podrían definirme pero este es mi favorito de favoritos y bueno ya como 21 pregunta les perfumara a las chicas que organizaron este tag y bueno está Ana del canal de compartiendo con Ana a ella la perfumo con Lazy Sunday Morning de réplica creo que este es lo vio en un video y me dijo que gustaría conocerlo y yo creo que este perfume te iría perfecto Anita a Gaby la perfumo yo ya me la imagino así como toda tierna y y bueno yo la perfumo con este el agua de Nerola Blanca este perfume yo creo que la definiría muy bien a ella para Irasema yo la identifico con este perfume con el Chalimar sufle de perfume porque gracias a ella compre este perfume y yo veo yo veo en esta botella a Irasema para Ari como es una chica jovencita y alegre bueno yo la perfumo con Viva la Juicy creo que esto definiría un poco no la conozco mucho pero creo que esto le quedaría muy bien y bueno ya las perfumé a las cuatro chicas y muchas gracias por por verme si les gusta mi canal suscríbanse aquí en Bebota Perfumistica y más y déjenme un comentario bonito denle un like y nos vemos en otro video gracias bye